El PSOE mantiene su compromiso con los más mayores. Más de 400 personas asistieron en la sede de Ferraz a un gran acto organizado con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, en el que los socialistas garantizaron a nuestros mayores que ni la incertidumbre económica ni la austeridad de los presupuestos para 2009 afectará a sus pensiones. El vicesecretario general, José Blanco, subrayó que las personas mayores son el centro de las políticas sociales del Ejecutivo Socialista, algo que se refleja con hechos concretos. Y frente a los cantos de sirena de Rajoy, el gobierno de Rodríguez Zapatero ha anunciado que las pensiones más bajas el próximo año subirán un 6% y haremos un esfuerzo especial con las viudas y jubilados que viven solos. Y entre los que tienen, también entre aquellos que tienen un cónyuge a cargo, que recibirán un incremento adicional con lo que sus subidas será entre el 7 y el 8,5%. Blanco recordó que los avances sociales se producen siempre bajo gobiernos de izquierda porque la derecha de este país no cree en las políticas sociales y aseguró que con el crecimiento del gasto público propuesto por Rajoy, se congelaría el poder adquisitivo de los pensionistas. Además, denunció la actitud del PP en estos momentos de dificultades económicas. Algunos van a hacer todo lo posible para que el edificio se derrumbe porque se quieren quedar con el solar. Les importa poco España y los españoles. Lo que les importa es el poder. Por su parte, la secretaria de Bienestar Social, Marisol Pérez Domínguez, destacó que hablar de personas mayores es hablar de presente activo, participativo y con futuro. Y como ejemplo de ello, tuvo palabras de reconocimiento para uno de los presentes, Gaudencio Muñoz, que lleva 76 años militando en el Partido Socialista. Gaudencio Muñoz, que a sus 92 años, 92, Pepe, está hoy aquí acompañándonos, que ha venido desde Guadarrama. ¡Ay, si le tienes a tu lado! Gaudencio, bienvenido.